Hola, 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 buenas tardes, hola, hola, buenas tardes, bueno, como siempre decimos, gracias por estar aquí, bien, ¿qué os puedo prometer? Hoy os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. También puede haber vómitos y diarreas, pero eso no lo sé. Va a ser una conferencia, es ya una conferencia dura. Es una conferencia que tiene su continuidad, o sea, si habéis seguido mis videos o mis videos, tienen un hilo conductor, la finalidad es despertar, despertar. Pero no despertar en un sentido muy espiritual, algo como que es muy difícil de conseguir, hay algo que tenemos que hacer, que hay que hacer grandes cosas, grandes peregrinaciones, no sé, no dormir, o dormir mucho. Pero no, es muy simple, es mucho más simple. Es tan simple como tomar conciencia de que estamos en modo robotito. Estamos en modo robotito, que quiere decir que pensamos, que pensamos, cuando en realidad nuestros pensamientos nos piensan a nosotros, y una de las claves que nos mantienen dormidos y que por lo tanto nos impiden despertar es la relación más íntima que existe. Y la relación más íntima que existe es la relación entre padres e hijos, hijos con padres. De hecho, es una conferencia que no tiene que ver con yo y mis padres, o mis padres y yo, porque lo más seguro, que tú, si no eres padre, algún día lo puedas ser. Por lo tanto, para el inconsciente, para la conciencia no dual, no lineal, el que tú seas hijo no quiere decir nada. Y que tú seas padre, tampoco. Porque los que somos padres, hemos sido hijos, y a la vez somos padres, ¿ok? Oye, tú no sé cómo te lo haces, pero siempre te encuentro en primera fila. Este tío me persigue. Siempre lo tengo delante. Voy a soñar contigo, tío. Donde vaya me lo encuentro delante. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, claro, el concepto yo y mis padres, o mis padres y yo, es algo que hay que desmitificar. Hay que desmitificar y corriendo. Porque todo lo que hemos generado entre la relación padres-hijo es falso. Es falso. Para poneros un ejemplo de lo que quiero decir, es, si usted es budista, piensa como un budista. Si usted es musulmán, piensa como un musulmán. Si usted es católico, piensa como católico. Pero eso solamente quiere decir una cosa, que están dormidos. O sea, sus creencias piensan por usted, le condicionan su vida. Y eso es lo más importante. O sea, mis conferencias tienen una finalidad, que es esta. Que nos demos cuenta de que nosotros, no somos nosotros, sino que somos nuestros condicionamientos y somos esos programas que hemos heredado a través de nuestra cultura, a través de cuando estábamos en el vientre materno y cuando hemos heredado la información de nuestros padres. Está escrito que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación. Claro, ¿qué quiere decir esto? Desde una perspectiva dual, es, ¿y yo qué culpa tengo de que mis padres fueran tontos? O que pecaran. Desde un punto de vista no lineal, no dual, la información no se puede perder. La información siempre la heredamos. Heredamos la información física, vamos a llamarle así, o biológica, y la información, esa información que nos heredamos, que nos hacen vivir las cosas de una forma determinada. En el universo la información no se pierde, como verán a lo largo del día. Bien, es una conferencia que se presta mucho a hacer algo que no tiene como objetivo, que es a sentirse culpable y a justificarse. ¿Estamos? Para poner un ejemplo, voy a empezar con un ejemplo con una docente y una profesora del instituto. Le viene a su consulta porque tiene un niño que es autista. y la consultante le dice, yo vengo a ver qué podemos hacer por mi hijo. Y el especialista le dice, hacer, hacer, yo no puedo hacer nada, salvo que usted se dé cuenta de qué programación, de qué información lleva usted y que su hijo ha heredado. Por lo tanto, su hijo aquí no pinta absolutamente nada. Aquí en la parte más importante, donde realmente tenemos que tomar conciencia, es en usted. Y su respuesta fue, ¿así la culpable soy yo? ¿Estamos? ¿Estamos? No. Culpable no hay nadie culpable. ¿Queda claro esto? Bueno, si tuvimos que buscar a un culpable, cometer a Dani y Eva y nos quedábamos todos tranquilos, ¿no? Pero no quiero que la cosa vaya por aquí. ¿Estamos? Bien, por lo tanto, no somos culpables, nadie es culpable y obviamente lo que hemos de tomar conciencia, repito, es que mi forma de pensar tiene mucho que ver con qué información yo he recibido y eso lo detallaremos hoy. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, pues avisados están. A ver si cambia esto. De momento no sé si cambia, no deja de cambiar. Uno es mi mando. Aquí está. Yo y mis padres. Muy bien. A ver, ¿dónde tengo que apuntar? No cambia esto, ¿eh? Ahora, a ver ahora. Ahora. Bien, voy a empezar con lo que decía Anthony de Melo, que para quien no los conozca, era, digo era porque ya no está aquí, un monje jesuita, por lo tanto, católico, que Ratzinger ya se encargó de decir que, en fin, que le patinaban algunas neuronas. Bueno, no es un sacerdote, la enseñanza que da él no es católica, es más bien una enseñanza para todo el mundo. que no es católico. Por lo tanto, es como que no la podemos encuadrar como católico. A esto me refiero yo. Fíjense bien, hay un estudio que lo encabeza Ratzinger, que fue papa, y dice que las enseñanzas de Anthony de Melo realmente son muy importantes, pero como que no son católicas. Pero hay una expresión, coño, esto es lo que quería. Eso es lo que quería, que fuera, y se sirve para todo el mundo. Y claro, por lo tanto, él es un sacerdote jesuita, educado en el catolicismo, pero sus enseñanzas están un poco fuera de lugar, donde él nace en 1931 en Bombay y muere en el año 1987. Creo que de un ataque al corazón. Por lo tanto, lo que dice ese señor es un vanguardista de lo que realmente hoy en día vamos a llamar esa tan actual, que hablaba de la programación, de la desprogramación. Entonces, dice Anthony de Melo, si no odias a tu padre y a tu madre, no serás tú mismo y no los podrás seguir. Así mismo lo dice. Si no odias a tu padre y a tu madre. En Lucas dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, incluso a su mujer y a su hijo, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida, no puede ser mis discípulos. ¿cómo debemos de entender esto? ¿Odiar al padre y mamá? ¿Odiar aborrecerlos? Y Anthony de Melo nos lo enseña y nos dice, se refiere a la programación que hemos recibido de nuestros padres y no somos capaces de emanciparnos. Como si la cultura de nuestros padres respondieran por nosotros. Y esto es precisamente lo que hemos venido a hacer hoy. A tomar conciencia de esto. Nuestros padres, obviamente, podemos decir que no dudamos de que nos quisieran. quisieran. Pero ¿qué debemos de entender porque nuestros padres no quieran? Y eso es lo que desgranaremos hoy en esa conferencia. Lo que sí es importante es que tengamos conciencia de esto. Que odiar o aborrecer a nuestros padres obviamente no se refiere a nuestros padres en sí, sino a la información que por causa de ellos nosotros hemos recibido y están condicionando nuestras vidas. ¿Queda claro esto? Y aclara. No está en contradicción al cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres en ese caso equivaldría a que si yo consigo desprogramarme, si yo consigo despertar, estoy honrando a mis padres. ¿Me siguen? Un curso de milagros dice está escrito que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Aseveración muy cruel a juicio del ego. Pero yo te digo, hijo mío, que el Espíritu Santo te va a reinterpretar esa enseñanza y te dice y tú podrás liberar a tus padres hasta la tercera y la cuarta generación. esto es honrarlos. Deshonrarlos es tus padres te proyectan en tu vida sus limitaciones y tú las vives y se las alimentas pasándolas a tus hijos que a su vez las viven y te las alimentas. ¿Me van siguiendo? ¿Queda claro esto? Porque ese es el punto de partida. Un punto de partida donde realmente es el kit de la cuestión que es o lo vemos desde un punto de vista dual o lo vemos desde un punto de vista no dual. Y por punto de vista dual debemos entender yo estoy separado de todo y por punto de vista no dual yo estoy conectado con todo. y eso nos lo explica los grandes maestros espirituales y hoy en día la ciencia con la física cuántica con la conciencia cuántica. ¿Ok? Por lo tanto honrar a nuestros padres no implica obedecerles per se. ¿Ok? Porque nuestros padres pueden estar en un gran error y nosotros no tenemos derecho de seguir manteniéndoles en este error. ¿Sí? Como se dice como se dice realmente se dice que el amor es ciego pero el amor no es ciego. lo que es ciego es la programación que le llamamos lo que le llamamos es el querer. Bien. Los padres aman a sus hijos de manera incondicional. Esto es un mito. Y como tal hay que desmitificarlo. Esto ha condicionado nuestras vidas hasta tal punto que es así que hacemos cosas que no queremos hacer vivimos experiencias que no queremos vivir y la respuesta es porque son mis padres. Pero las personas que contestan esto acostumbran a estar enfermas o tienen graves problemas que, repito, hoy explicaremos hasta el fondo. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, hay que alejarse de esos mitos. Está clarísimo que nuestros padres tienen las carencias como las han tenido los suyos y obviamente como las hemos tenido nosotros. Pero alguien tiene que tomar cartas en el asunto y es precisamente lo que estamos haciendo. Es tomar conciencia de que algo tenemos que hacer. Desde un punto de vista dual yo no puedo hacer nada. Desde un punto de vista de conciencia cuántica si yo cambio la información cambia. Al menos la información está allí. Y cambiar la información hace que esa información esté en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar y alguien lo va a aprovechar. ¿Queda claro así? ¿Ok? Muy bien. Está clarísimo que hay personas que no saben amar, que no se aman a sí mismas y no establecen un vínculo saludable con sus hijos. Bien. Vamos a hablar de los padres tóxicos que los somos todos. Algunos tochiquillos, otros tochicazos, pero tóxicos. Somos tóxicos. Y lo hacemos, aquí solamente he puesto unas cuantas maneras, o sea, podría poner un listado enorme, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Los padres tóxicos tienen el poder de socavar tu autoestima, de destruir tu confianza, de generar vínculos de dependencia, de ahogarte con su amor, de insultarte e incluso de golpearte y menospreciarte. Y podríamos seguir. ¿Ok? ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Alguna vez? Sobre todo lo digo a los padres, pero a los hijos, ¿quién no ha sentido que papá y mamá te estaba diciendo algo y te estaba como bueno, si vienes, entonces, ¿eh? ¿Quién no se ha sentido culpable? ¿Eh? ¿Quién no se ha sentido en la obligación? ¿Eh? ¿Quién mandaría al carajo a su madre, pero cómo lo voy a mandar al carajo si es más pesado que una vaca en brazos que me llama sí o sí, no o no, pero me da más? ¿Y cada día estoy bien, mamá? ¿Estoy bien, mamá? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es mi madre? Bueno, yo haría una reflexión de Jung, que es que normalmente la víctima es el auténtico victimario. Dice otra forma. Si te doy una torta, a ver si te doy una torta y te enteras, ¿eh? Yo le doy una torta y no se va, le voy a dar otra. Y si sigue aquí, le daré otra porque pienso que le gusta. Bien, seguimos. Entonces, los padres tóxicos se expresan de dos formas, con un exceso de negativo y con un exceso de positivo. Con exceso de negativo podemos poner, son los que te critican, te cuestionan, que te dicen lo que debes o no debes de hacer. ¿Suena esto? Seguimos. No muestran su apoyo si no haces lo que ellos creen que tienes que hacer. Y son padres ausentes emocionales. Que están, pero que no están. Y cuando le hacen falta, no están. Porque siempre tienen cosas más importantes que hacer. Luego están el exceso de positivo. Se desviven y no dejan respirar a los hijos. Siempre encima de ellos. Si los hijos quieren independencia, les hacen dependientes de su amor. Tratan a los hijos de adultos como si fueran niños pequeños. ¿Ok? Y aquí más que menos. Todo eso ahora solamente es, estoy haciendo la presentación. Ahora solamente estoy presentando. Luego, a matar. No penséis que eso se queda así. No, no, solamente es para que se vayan haciendo, las neuronas vayan haciendo estiramientos. La que nos va a venir ahora mismo de todo un rato. Seguimos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de este exceso de positivo o de este exceso de negativo? Veámosla. Dependencia emocional. Adultos inmaduros. Miedos a la desaprobación de sus padres. Viven con culpabilidad. Mantienen una relación en odio o amor con sus padres. ¿Ok? Otra. Miedo a compromiso. Miedo a sufrir. Miedo a la soledad. Miedo al abandono. Personas que, después de ver lo que han visto en sus casas, no quieren repetir las pautas y entonces ellos no se comprometen. ¿Me siguen? Es que no quiero sufrir. ¿Os suena esto? No quiero... Y otras personas que aguantan relaciones sí o sí por miedo a la soledad. Que esa expresión es la más patética que hay. Porque claro, solo, solo no puedes estar nunca. Cuando alguien te dice que tiene miedo a estar solo, está clarísimo que no está con él. Está clarísimo. Porque si realmente se escuchara, se daría cuenta de que no está haciendo aquello que realmente quiere hacer. Pero todo esto, todo esto no es nuestro. Pero que no sea nuestro no quiere decir que no seamos responsables. ¿Queda claro esto? No es nuestro. Así nos han educado. Así nos han condicionado. Pero eso no quiere decir que, ¿qué le voy a hacer? Esto no es cosa mía. Sino que tenemos la responsabilidad de trascender esa información. Seguimos. Relaciones adictivas. Mantener relaciones tóxicas que derivan de la violencia como consecuencia de sus propias inseguridades. Mire, yo ya me adelanto un poquito. Me voy a adelantar un poquito porque me quiero adelantar. No puede ser. Mire, es que me tengo que adelantar. Hay algo muy importante. Si el mundo fuera... Yo no sé, de verdad, yo no entiendo cómo el mundo se pone de culo a lo que voy a decir ahora cuando está más que demostrado. Si los padres fueran conscientes, estuvieran despiertos de la importancia que tiene la relación, o sea, el ambiente en el nido familiar, la importancia crucial que tiene para el desarrollo psicoemocional de nuestros hijos, para el desarrollo como personas adultas en el día de mañana, para el desarrollo de que no sean personas con drogodependencias o sean alcohólicos o que no sean personas violentas o no son personas sumisas, si los padres... Bueno, a veces... Voy a poner al final un pequeño discurso de un juez de menores que dice a veces me dan ganas de encerrar a los padres. Y yo pienso ¿cuánta razón que tienes, campeón? Y a veces dice a ver a los niños delincuentes usted salga de aquí, que pasen los padres, que les voy a leer la cartilla. ¿Ok? Mirad, no voy a aceptar y no se puede aceptar porque es infumable, es inbebible y es indigerible que a mí me han salido hijos malos. No computable. Esta es la mayor violencia que podemos hacer al género humano. Llegar a decir que ¿qué culpa tengo yo? Dios me ha enviado estos hijos. ¿Y tú qué? ¿Que te piensas que eres un filtro puro inmaculado? ¿Que tú te piensas que han venido de aquí tus hijos de aquí y nos han manchado de la mierda que llevas tú? ¿De esos programas tóxicos que has alimentado toda tu vida? ¿De esas relaciones dependientes, adictivas, con tu padre, con tu madre, con tu pareja? ¿Que piensas que estos hijos vienen aquí? ¿Y que te piensas que tus hijos, como dicen las madres, y dicen, hombre, te hemos creído mucho? Digo, sí, pero ¿me deseaste? Bueno, como diría mi madre, los hijos los envía Dios. ¿No, coño? Claro, como los hijos los envía Dios, yo no tengo nada que ver. Los hijos los envía Dios. Pero tú te tienes que poner, ¿no? Esto es como es, señor, señor, que me toque la lotería. Esto debería ser catalán. Lo digo porque es un estereotipo. Pero es igual, como soy catalán, me río de mí mismo y lo tomo por saco tú. Entonces, claro, el tío rezándole un mes y dos meses, señor, la lotería, que yo creo en ti, que yo tengo mucha fe contigo. Y al final Dios en un sueño y dice, oye, tío, ¿quieres comprar un boleto? ¿Te quieres comprar un billete? Pues esto es lo mismo, ¿no? Me los ha enviado Dios. ¿Eh? Este solamente es el preámbulo de una conferencia que voy a hacer en México que va a ser revolucionaria total. Se llama El poder de las madres. El poder de las madres. Alcantándome un poquito, si ese mundo tiene que cambiar, tiene que empezar por las madres. ¿Sabéis por qué? Porque todos salimos por el mismo agujero. Sí. Y estamos nueve meses dentro de esas mujeres. ¿Y qué se piensa? Que si mi madre está contenta, mi hijo no va a estar rojo. ¿Y si mi madre sufre, mi hijo no va a sufrir? ¿Eh? ¿Y si mi hijo no ha deseado y lo ha deseado abortar, este hijo no le va a pasar absolutamente nada? ¿Tan dormidos estamos? ¿Me van entendiendo, de verdad que sí? ¿Ser madre? Pero si es lo más grande que existe. Pero no es un mito, ¿eh? O sea, las madres son seres humanos que hay que respetarlas como a todo el mundo. Pero tienen que tomar conciencia. Porque al final, es que hasta el óvulo, como nos demuestra la ciencia, hasta el óvulo escoge el esperma que tiene que fecundar. no se piensan, esto es muy machista, eso de que van a llegar allí, los espermas allí. Y dando cabezazos. Esto es como si ustedes quisieran derribar la pared de aquí. Es una resonancia. El óvulo escoge al esperma. Y lo escoge por resonancia. Y ustedes, ¿qué creen? ¿Qué resonancia va a ser? Pues el estado emocional de las madres. Tan simple como esto. ¿Se imaginan vivir con un hombre que no quieres? ¿O que estás enamorado de otro y te obligan a casarte con uno? ¿Qué se piensan? ¿Que nuestros hijos no van a recibir esa información? Si ustedes supieran la de casos y casos que vemos de personas que no entienden por qué su vida es como es y cuando se les hace tomar conciencia de eso como mínimo quedan en paz. Muy bien. El apego es la gran enfermedad y el sufrimiento la consecuencia. Bueno, eso ya lo decía Buda. pero el apego el apego que tenemos a a no quedarnos solos a que no nos quieran aquel que queremos o sea cuando 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 nos enamoramos hay que traducir la palabra justamente enamorar se quiere decir te quiero poseer quiero que seas mía quiero que seas mío eso es enamorarse y entonces como yo tengo miedo de que a ver si la pelandusca de la vecina se me lo va a quitar ¿eh? Entonces me pongo celoso o celosa y es posesividad es carencia de amor hacia uno mismo y de creer que donde ha salido esto el sufrimiento es una opción es la creencia de que yo puedo carecer de algo y aquí empieza todo dos personas que están muy enamoradas eso es muy fácil decirlo esto es muy fácil ¿qué miedos tienen esas personas? ¿cómo viven este enamoramiento? estoy yo todo el día llamándote y preguntando de dónde estás y lo que estás haciendo me van siguiendo me van siguiendo ¿qué piensan que los hijos qué van a pasar con los hijos que van a ser fraternité liberté y todas esas historias puede ser o no van tomando conciencia a las madres porque ya lo son y a las que van a hacerlo tomen conciencia seguimos reflexión que tiene que ver con la anterior frase cuando lloras por alguna pérdida del tipo que sea ¿por quién lloras? ¿por el otro? lloras por ti es tu apego mirar el dolor duele sufrir es una elección y el sufrimiento está en relación directa al apego a la medida no hay amor más libre que vivir con alguien el momento presente cada instante presente sabiendo que esto puede terminar mañana o dentro de 30 años de hecho mi mujer y yo cuando nos conocimos que veníamos de una relación que se había terminado nos miramos y sin saber todo eso porque eso va a ser 30 años nos dijimos oye tú eres gata escaldada y yo gato escaldado por lo tanto lo que vamos a hacer es dejarnos de prometernos amor eterno que esto es una sandez porque lo único que sé es que yo hoy estoy bien contigo pero pongo por testigo a mi mujer que le dije que conste que no estoy enamorado de ti que poco romántico que eres pues no lo estoy yo te puedo asegurar que siento que estoy contigo que me gusta que estés conmigo pero no te quiero poseer y le dije hasta aquí fuera en una noche estrellada y le dije ¿ves aquella estrella? y me dice sí dice yo voy a aquella estrella voy contigo o sin ti y así esto es amar amar es no querer poseer amar es no proyectar nada en el otro amar es compartir en el instante presente y la vida nos regaló un hijo lo concebimos en navidad pero no porque era navidad sino porque lo concebimos en navidad y punto bien ¿por qué les explico esto? porque realmente el auténtico amor no ata a nadie yo cuando escucho a amigos amigas o colaboradores alumnas que me dicen es que yo he tenido que pedir permiso a mi marido para venir aquí mandé ¿qué edad tiene usted? ¿que es menor de edad? digo porque si es menor de edad está muy viejita ¿eh? la vida la ha tratado mal ¿eh? entonces cuando me dicen esto me quedo asombradísimo ¿no? pero claro ellas se quedan como turbadas ¿no? digo no así te así te han jodido toda la vida cariño haciéndote creer solamente estoy adelantando la conferencia de México ¿eh? porque voy a ir a saco ¿eh? vivimos en un mundo asquerosamente y perdón la palabra machista ¿eh? es increíble que no hay tío que se escapa del machismo yo me he dado cuenta lo machista que era observándome diciendo tío como estábamos de machistas como nos han metido hasta en la bédula tal ¿no? bueno ahí está luego pasan cosas como lo que pasa ¿eh? ¿está quedando claro familia? ¿sí? pues seguimos vamos allá ¿cómo vivimos esta ausencia desde el victimismo ¿eh? sufro porque no estás conmigo no haces lo que quiero tengo que hacerlo son mis padres ¿os suena todo esto? ¿eh? o sea una mujer y pongo una mujer porque he visto muchos ejemplos de estos se entera de que su marido se engaña y se pone a llorar digo ¿y por qué lloras? dice es que mi marido me ha engañado con otra digo si tendrías que estar contenta dice es que tú siempre te lo miras muy positivo digo bueno tú te lo puedes mirar desde el victimismo desde la pobre de mí que te aconsejo que no lo hagas porque cariño es fantástico tío ¿te has enterado que ese tío no te es leal? pues que si vaya es que me he quedado muy sola digo no dice el refrán que más vale estar solo que mal acompañado por lo tanto alégrate porque vas a conocer a otro hombre pero te me voy a decir una cosa así como sueltes a este así será el otro que va a venir ¿eh? no te lo pienses tú que vas a ser diferente ¿eh? me van siguiendo ¿eh? que sí y desde la libertad el auténtico amor como les explicaba no es apego o sea tú estás con una persona tú compartes una vida con persona un día había una señorita que me decía yo no yo me quiero divorciar de mi marido le digo pues te divorcias dice pero es que no me ha hecho nada y yo le digo ¿cómo dices? no es que tengo un marido que me cuida me mima me lleva aquí y me lleva allá pero no lo quiero pues no me lo putees más le dije yo no me lo hagas perder el tiempo seguro que encuentra otra que estaría contentísima pero yo estaba muy preocupada es que yo me quiero divorciar pero es que no me ha hecho nada digo si no te tiene que hacer nada fíjense bien como hablamos si me engaña me enfado si no me engaña pero no lo quiero no sé qué hacer pues le vas por respeto y por amor y dices oye campeón gracias por todo lo que me has dado mira te buscas otra mujer que te haga más feliz porque yo no dice ¿qué puede pasar? digo pues nada ¿qué va a pasar? adiós no, no es así todo como lo cuento muy bien seguimos veamos algunos ejemplos ya vamos profundizando voy a empezar con Jorge Bergoglio el actual Papa Francisco habéis visto su bibliografía en el canal plus ¿no? bueno es una bibliografía obviamente que él que él dice que es así su madre creo que quería que fuese médico o más tal entonces Jorge va a su madre y le dice mamá voy a ser sacerdote ándele lo que le dijo la madre le salía fuego por los dientes bueno Jorge ama y respeta a su madre y honra a su madre ¿me van siguiendo? pero honrar a su madre no es hacer lo que ella te obliga a hacer por eso empiezo con el Papa ¿me sigue? le dijo pues mamá voy a ser sacerdote y estuvo mucho tiempo o sea su madre le retiró la habla y durante no recuerdo cuánto tiempo pero creo que fue algún año no lo vio para nada y él no iba a ver a su madre porque sabía que no lo quería ir vestido de sacerdote pasaron un tiempo hasta que un día cuenta la historia de que él estaba dando la comunión y estaba su madre allí esto es amor amor es aceptar la libertad del otro no condicionarle que haga aquello que a mí me gustaría que hiciera ¿me seguimos? porque uno de los grandes problemas con los cuales jodemos a nuestros hijos son con nuestras mierdas de proyecciones que mi hijo sea lo que yo no pude ser bueno eso me parece muy loable pero no me lo pude es ¿eh? tienes que ser médico o tienes que estudiar música o tienes que hacer no sé qué ¿me siguen? y luego tenemos personas que he visto que han estudiado esos estudios y los han tenido que dejar porque no eran lo que querían hacer ¿les suena esto? ¿eh? yo recuerdo creo que tengo una cuñada que su madre sí o sí o sea mi suegra que tenía que ser farmacéutica y estudió farmacia y cuando acabó farmacia lo dejó acabó farmacia y estudió bibliotecaria a mí me pregunta es ¿y todo ese tiempo? ¿me siguen? que lo hizo con toda la buena intención del mundo pongo la mano en el fuego pero está escrito el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y va al infierno ¿ok? en vez de estar con nuestros hijos y observar cuáles son sus mejores cualidades y potenciárselas sean cuáles sean papá quiero ser artista con eso no te vas a ganar la vida y nos perdemos un gran artista papá quiero ir a la vuelta al mundo pero si tú no sabes hacer nada eso es un amigo que tuve que decírselo tiene un hijo que por línea por árbol geológico tiene que ver con con Luis Candelas no es de por aquí no fue por aquí ¿eh? no, no el personaje pero lo descubrimos ¿eh? ese Luis Candelas que tenía un amante que hubo una aquí y aquí bueno, o sea el hijo va o sea él viene lleva toda la información y es un tío es un tío libre como el viento ¿y su padre? ¿estamos? pero bueno somos amigos y ha ido como yo le dije pero si tu hijo pues si tienes un tesoro pero tú que no estudias nada y dice ¿y qué? no te preocupes pues bueno les ha dado una lección se fue a los países nórdicos por descontado no sabía hablar ni falta que le hacía él tenía un lenguaje universal su simpatía irradia amor y el lenguaje de las señas pero ahora el tío pues habla inglés un poco de la lengua de por allí y les dijo a sus padres podéis venir a verme fíjate lo que os digo podéis venir a verme porque a los padres ya me habían escuchado a mí les decía vuestro hijo ni le llaméis ya llamará él sabe que estáis aquí ¿verdad que sí? pues ya llamará podéis venir a verme entonces dice bueno ya nos invitarás ya trabajaba de cocinero ya nos invitarás tal cual y dice sí hombre ¿tú te crees que yo he venido aquí a ganar 1500 euros para que luego te pague una cena que es muy cara aquí? bueno luego les preparó una fiesta pero estaban orgullosísimos a eso lo que quiero decir los padres están orgullosísimos porque es han visto que su hijo es libre como el viento y que ellos lo hubiesen castrado eso es amor ¿entienden? van a entender ¿verdad que sí? bien joven que quiere ser psicólogo y su madre que dice que tiene que ser médico él se va a matricular de médico y cuando está para matricularse de médico dice a tomar por culo el matrículo de psicólogo y su madre estuvo seis meses sin hablarle pero un día su madre vio que le era feliz estudiando psicología y bueno se le arrababa el indicio el corazón muy bien me siento obligada a ir a casa de mi madre a celebrar su cumpleaños me siento obligada digo ¿tu madre te pone una pistola en el pecho? si es que me hace sentir culpable tu madre te hace sentir culpable ¿no serás tú que te sientes culpable? ¿y juegas al juego de la culpabilidad? yo te enseño ¿qué es lo que no te gusta de tu madre? porque lo que no te gusta de tu madre lo tienes tú acuérdate que no estamos separados otro tengo que llamar a mi madre cada noche si no lo hago se enfada y claro la mujer de ese caballero está encantada de la vida no se lo pueden imaginar ¿eh? otro hombre que tenía fobia salir a la calle su madre nunca le dejó salir de pequeño nunca lo quería tanto 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 que tenía miedo de que se cayera en la calle y se hiciera daño ¿eh? tiene 50 años y aún duerme con su madre madre que cualquier problema que tiene con su pareja lo primero que hace es llamar a la hija ¿eh? y luego la hija proyecta esa historia ¿a con quién? a su pareja es aquello típico a ver esas hay hay mujeres que me dicen yo no sé si me he casado con mi marido o con mi suegra y al revés ¿eh? dice bueno es que esto va con el paquete ¿eh? bien otro joven que se quería independizar le exigían el dinero que ganabas que se lo dieran a los padres y él decía si me quiero independizar yo soy el primero que digo que si usted es en un en un hogar además lo dice el código penal en el artículo 155 no lo sé porque lo dice el juez ¿eh? que cuando uno está dentro dentro de de una de un nido familiar los hijos tienen sus deberes y como dice el señor juez dice antaño los hijos solamente teníamos deberes y pocos derechos y ahora los hijos tienen todos los derechos pero no tienen ni idea de los deberes que tienen y así hemos creado monstruitos ¿ok? bueno un deber que tiene el hijo es de que si vive en un nido familiar tiene que colaborar con la familia para tirar para adelante pero en ese caso no es así ese chico se quería independizar y su madre no quería me lo tenía atadito y entonces le hacía las mil y una para que se sintiera culpable hasta que al final dijo yo mamá le dijo yo me ahorro para ser independiente si algún día tenéis algún problema podéis contar con el dinero que tengo ahorrado por descontado ¿entendéis? yo te lo daré si tenéis un problema yo te daré el dinero bien él tomó conciencia de que sus padres se les obligaron a dar el dinero que trabajaban hasta el día que se casaron ¿entendéis? por lo tanto estamos viendo que este hijo honró a sus padres porque no siguió la programación de ellos es lo que explicaba al principio ¿les queda claro esto? honró a sus padres porque no hacía lo mismo pero ya lo dijo papás si tenéis un problema yo os tengo que ayudar pues contar con el dinero faltaría más pero yo me quiero independizar nada más tenía nada para hacerlo claro está muy bien seguimos vamos a la comprensión para poder llegar a entender esto que ya lo he adelantado antes siempre deberíamos de hacernos la pregunta a nosotros mismos como padres y a nuestras madres como hijos ¿ok? y la pregunta es ¿cuál es el estado emocional de nuestros padres cuando fui concebido? ¿cuál es el estado emocional? ¿me siguen? por eso no hay dos hijos iguales porque en el momento que somos concebidos es clave yo se lo llamo código da vinci haciendo honor a la película que lleva por nombre porque el código da vinci tiene que ver con el cáliz sagrado y mi pregunta es ¿qué cáliz más sagrado pueda existir donde se engendra el milagro de la vida? pues este el que tengo yo no el que tienen las mujeres el útero y el cuello del útero es un cáliz el cáliz sagrado allí se realiza toda la alquimia fíjense que es importante esto que voy a decir fíjense que es importante que el estado emocional en que engendremos nuestros hijos puede trascender toda la información por muy tóxica que haya lleve de nuestros ancestros dos padres que son burros 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 pero cuando hacen el amor y conciben un hijo se aman y se respetan profundamente sale un hijo que muchas veces decimos ¿cómo puede haber salido este hijo de estos padres? ¿a que saben lo que estoy diciendo? ¿a que sí? ¿eh? pues a esto me refiero eso me hizo pensar mucho a mí bueno ya saben que soy muy observador y pensé porque luego es al revés ¿cómo es posible que de esos padres salga un niño tan burro? ¿dónde está la respuesta? en el código de la vince ¿qué estado emocional fui yo engendrado? si les preguntáis a vuestras madres ya os digo ahora todas son mentirosas las madres no las mujeres ¿eh? todas tienen que tapar estamos educados a esto a tapar o respuestas ¿qué quieres que hiciera yo hija mía? por lo tanto fuiste desconcebida con dolor con sufrimiento con desamor lo van siguiendo ¿ok? puede haber la genética más extraordinaria de tus padres pero la clave está aquí en ese momento vamos a llamarle mágico en el milagro de la vida allí como diría Nisakare un ovo sin el esperma no son nada y juntos crean un ser eso nos parece que sea pim pam fuego pero está muy por esos estados emocionales esto por un lado y la otra es ¿cuál es la relación de los padres con los suyos? ¿de tus padres con los suyos? porque no nos olvidemos de la tercera y la cuarta generación por lo tanto ¿cómo se relacionaba tu madre con la suya? ¿cómo se relacionaba tu madre con tus padres? porque esto se hereda es increíble hasta qué punto o sea yo lo he explicado otras veces y es un ejemplo por explicado no quiere decir que no sea importante es una mujer que se queda embarazada antes de casarse esto esto tiene unas connotaciones del inconsciente negativa ¿estamos de acuerdo? pero el inconsciente no sabe nada de hijos ilegítimos esto es una lacra es una creencia es una mierda ¿me sigue? no existe en la naturaleza ser hijo legítimo eres hijo o no eres hijo tú le damos más vueltas bien se casan ella duda de que este hombre sea el hombre que pueda ser el padre de sus hijos ¿me sigue? así fue concebido este este chico ok van siguiendo eso fue concebido así bien se casan y se van de viaje a novios a Tenerife como pueden haber ido a Pernambuco a Tenerife y cuando está en Tenerife ella sigue insistiendo en que no cree que este hombre pueda ser el padre de este hijo como que que no que no lo siente ¿y qué ocurre? que el cáliz sagrado empieza a escupir me van siguiendo y tiene un amago de aborto al hospital llegan al hospital y el médico le dice está en un proceso de aborto hay un rechazo del feto muy bien y entonces ella observa que su marido está llorando llora y llora llora que te llorarás pero con una pena de que perdió el hijo que eso le conmovió el corazón de su mujer y cuando ya iba a entrar entonces ella sintió no pensó ¿me siguen? ¿me siguen? ¿verdad que sí? ella sintió que ostras se quedó como un impacto fue un impacto emocional ver que su marido estaba llorando la misma vida porque iba a perder a su hijo o sea y eso le impactó tanto que cuando ya iba a entrar al quirófano para el de agrado aparece un médico y me dice ella pareció como un ángel y dice ¿qué está pasando aquí? le dicen es que tal a ver dice todavía hay latidos aquí y el médico dice pero si no latía el corazón digo escucha y late y nació un niño este niño desde que es pequeño un día le dijo a su madre mamá yo cuando sea mayor quiero ir a Tenerife y la madre dijo ¿y tú por qué quieres ir a Tenerife? el rena cuajó así dice no sé pero yo tengo que ir a Tenerife para este chico Tenerife es vida ¿me siguen? fíjense cómo funciona esto ahora imagínate que una mujer se queda embarazada y dice ahora no vaya mierda y que piensa por todo algo pensar ¿verdad? pues eso piensa muy bien vamos a ver peculiaridades si el padre está ausente y la madre muy presente probablemente ocurrirá esto eso es por experiencia o sea eso está corroborado por nosotros la hija buscará el camino de su madre pudiendo establecer una relación de dependencia emocional o una relación o de amor que sí que no que sí que no y entre otras cosas y lo sé por experiencia por mis hermanas anorexias y bulimias yo toda esa gente que estudia esas enfermedades que se pregunten esto pero es que además eso ya la ciencia lo dice o sea que se pregunte eso otra el hijo puede estar muy pendiente de la madre hasta tal punto que la madre sobreproteja al hijo y proyecte en el hijo el macho que no está ¿me siguen? bien seguimos ejemplo hijo único padre ausente y madre muy sobreprotectora el hijo no hace nada sin que tenga consentimiento de su madre ah ese señor tiene cuarenta y pico de años ¿eh? bien él se divorcia y está dos años alternando un fin de semana con su madre y un fin de semana con su con su amor no dos semanas ni dos meses dos años quiero quiero puntualizar una cosa este hombre lleva una información lleva una resonancia y se encuentra con una mujer que lleva la misma información y la misma resonancia sino que mujer le dice ah y este fin de semana vas a ver a tu madre ¿eh? así dos años un día le dice mamá ah ni qué decir que el padre en la consulta no salía nunca es tan ausente que ni sale o sea que no está ¿eh? ni sale digo no está la muestra dice no sé pero no está no está nunca ¿eh? bien un día el hijo le pide a su madre ¿puedo traer en el fin de semana que le tocaba ir a casa a su madre ¿puedo traer a mi pareja? y le contestó a tu fulana no la traigas aquí bien vamos a ver obedecer a la madre esto no es honrarla ¿estoy explicando? esto no es honrarla si se honrase a él y honrase a su madre le diría mira madre ¿sabes qué te digo? que te quiero mucho como la trucha o trucho pero tú te quedas aquí que yo me voy con mi mujer ¿ok? es tu problema y sobre todo a la mujer que yo amo no la llames fulana ¿qué madre respeta a su hija a su hijo que le llama a la mujer que quiere puta a ver ¿dónde está escrito eso? y el tío está tan idiotizado tan robotizado tan abducido tan castrado que siguió así y sigue así y la consulta es porque le salía un eczema y le pregunté ¿cuándo te sale el eczema? me dice ¿cuándo voy a ir a ver a mi madre? claro ¿qué le estoy diciendo? ¿que no tengo que ir a ver a su madre? no le estoy diciendo que se respete ¿me entendéis? ¿está quedando claro? es un ejemplo de consulta seguimos en la consulta ay mi hijo ¿usted qué tiene? dice ay yo tengo mi hijo y la hija y le digo ¿cómo? ¿cómo lo ha dicho usted esto? dice ¿usted tiene hijos? dice yo tengo a mi hijo y la hija no, no, no no es broma así mismo lo dijo y yo que me lo apunto todo apuntado bien esta es la característica madre que tiene su marido ausente cuando aquí hablamos de marido ausente quiero puntualizar lo siguiente un marido ausente para el inconsciente es un marido que puede estar en casa pero como si no está un marido que puede estar muerto un marido que puede estar de putas un marido que puede estar bebiendo o un marido que está en la cárcel o sencillamente un marido que está muerto no sé si me estoy explicando o sea el inconsciente no juzga ¿queda claro esto? no está ¿queda claro? bien bien es muy típico entonces biológicamente la mujer usa al hijo como tabla de salvación y hace un grave error pone por delante a su hijo antes que a su hija ¿me seguís? y ahí tenemos la rueda donde empieza el machismo que a su vez las mujeres son educadas en que ellas son inferiores al hombre y esa creencia que muchos creen que la han superado sigue estando más que presente y ahí tenemos la semilla de la violencia porque los niños los niños desde pequeños están condicionados que ellos son diferentes a las mujeres diferentes somos pero no estoy hablando de esa diferencia sino que se creen superiores a la hora de sacar detalles como a la hora de sacar la mesa ya lo hará tu hermana ¿me seguís? y ellas desde pequeñas aprenden inconscientemente que son inferiores a los hombres y cuando son madres ¿qué hacen? lo mismo bien aquí reside la semilla de las adicciones habré visto centenares y centenares de casos madre sobreprotectora un hombre o una mujer con problemas de alcohol o de drogas madre sobreprotectora pero sobreprotectora si he visto mil los mil si he visto mil los mil sin excepciones si el padre está ausente y la madre también que los hay en ese caso acostuma a ser una ausencia emocional o sea que que no hay alimento emocional puede suceder la hija actuará como un padre y buscará un padre actuará como una madre y buscará un padre por ejemplo mujeres que se casan con hombres mayores que ellas de 20 años para arriba tenemos algún caso que hasta de 40 o casi 40 años la vivencia que tiene la madre el sufrimiento que tiene la madre el estado emocional de la madre condicionará la conducta de sus hijos muy mucho bien el hijo buscará mujeres como madres con sus parejas y con sus parejas tienen muy pocas relaciones sexuales porque su hijo el hombre ve a la madre no ve a su pareja estamos tan abducidos estamos tan hipnotizados estamos tan condicionados por esas informaciones que tenemos comportamientos que no acabamos de entender cuando en realidad son muy fáciles de comprender si realmente vemos estas historias cuando comprendemos que la información que gracias a Dios nos demuestra el epigenético conductual y que dice cosas tan simples que si tu abuela murió por un error médico con una medicación la nieta puede ser alérgica a ese medicamento ¿me siguen? pues imagínense bien también la hija termina haciendo de madre de sus madres típico aquella hija secuestrada por su madre porque en ese caso no costuma ver macho en ese caso no hay varón ese caso lo he visto muchas veces cuando no hay varón ¿queda claro esto? cuando hay varón se da el caso los de arriba pero cuando no hay varón o sea hay una hembra se queda como 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 se llama maestra como cinicienta o sea allí como cuidando a la madrastra y tienes que hacer eso ese caso que tengo bueno aquí además la vida la vida que es un amor siempre se nos presenta siempre siempre nos da una oportunidad entonces esta mujer de la cual estoy hablando ahora mismo me acuerdo que se parece mucho a un caso esa que me comentaron que yo no he tratado pues pero toda su vida hasta que hasta que se mueran los padres o sea son personas esto para mí es un tema muy dramático porque son personas que los padres le roban la vida a sus hijas pero literalmente le roban no tienen ni pareja no han conocido macho nada de nada o sea nada una vida estéril 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 viviendo par y por sus padres y sobre todo su madre pero esto eso lo cuento como una anécdota hubo uno que pues que como tenía comercio entró allí y se enamoró de la chica y entonces él va allí allí insistiendo insistiendo antes había que pedir la mano y todo y al final le dijo el padre no quiero que te cases con él porque es madrileño o sea pues nada ser madrileño es como otra cosa cualquiera ¿no? en fin o sea bueno cualquier excusa era perfecta porque era madrileño tú bueno en fin solamente os cuento eso porque hoy en día hoy en día tenemos casos así de hijos que les han secuestrado la vida ya ha contado uno desde 50 años pero es terrible muy bien las madres sobreprotectoras vetan la independencia física y emocional de sus hijos utilizan a sus hijos como tabla de salvación es un amor egoísta cubierto de amor incondicional te amo tanto una de las mayores violencias que existen es pasarse tres pueblos amando a tus hijos amenazan a sus maridos si estos permiten más libertad a su hijo el marido está al margen de la educación de sus hijos y aquí que ya me adelanto surge la violencia de los hijos con los padres que se llama síndrome del emperador y eso todo eso Jung ya saben que soy un frique de Jung ya lo explica bien complejo materno en el hijo el complejo de Sibeles Atis Sibeles Sibeles tienen aquí muchos saben ¿saben cuál es el complejo de Sibeles Atis? pues ¿son ustedes madrileños? bueno porque aquí tienen a Sibeles a ver si tienen aquí una estatua y no saben qué cojones hacer la estatua allí como siempre ha estado no es para que el Real Madrid vaya a subirse allí a celebrar no, no esto vino después eso viene más tarde ¿ok? bien Sibeles resumen la diosa Sibeles tiene un hijo Atis y está vamos ama profundamente a Atis a su hijo y cuando él ya es hombre pues tiene incesto con él o sea lo posee tanto que es su amante el hijo es su amante pero a Atis le gusta mucho salir al campo y en el campo encuentra una pastorcilla ¿sabes? y se enamora de ella y pim pam aquí te pilo aquí te mato y claro como Sibeles lo sabe todo bueno le riñe a su hijo bueno tal y el tío entonces para no para no perder nunca más la deslealtad a su madre se corta los testículos esta es la historia así en plan rápido ¿ok? eso es el síndrome de Sibeles por lo tanto aquí tenemos hijos que pueden ser homosexuales donjuanismos o impotencia eso no lo decimos nosotros eso lo pueden coger un libro los arquetipos de Jung y allí se lo encontrarán ¿ok? pero curiosamente nuestra experiencia lo corrobora corrobora esto luego ¿qué en las hijas? el complejo materno en la hija en la hija puede haber una hipertrofia del instinto materno y tenemos hijas que se pasan de madre y tienen al hombre y a los hijos como objetos vamos como el gato y como los muebles solamente son madres revestidas de gran autosacrificio pero que es tiene que ver con esto y o la atrofia del instinto femenino o sea la otra polaridad que también es la homosexualidad o lesbianas o busca hombres casados para destruir los matrimonios son las típicas mujeres ¿qué? os habéis quedado parados ¿no? son las típicas mujeres que te vienen y tenéis la consulta Enric o a quien sea y dice yo no sé qué me pasa el tío del que me enamoro está casado yo digo complejo materno ¿qué pasó cuando tu madre te concibió? ¿dónde estaba tu padre? ¿mi padre? ¿qué padre? si no estaba nunca mi padre ¿me seguís? ¿eh? muy bien complejo paterno pero hay que puntualizar el complejo paterno se deriva porque nunca no olvidemos que este hijo estuvo en el vientre de su madre yo de nada ese tío nos está súper responsabilizando a las madres yo no quiero que les diga pero ustedes tienen aquí su hijo sus óvulos escojan el esperma y ya están nueve meses haber escogido otra cosa bueno esto es broma muy bien en el hijo le castra la masculinidad el complejo paterno vendría a ser el dios Cronos Cronos devora devora a sus hijos ¿ok? y devora a sus hijos porque el hombre este hombre el complejo paterno que explica Jung es un hombre que tiene miedo de que el hijo le quite su lugar ¿me siguen? y eso nuevamente se ve apoyado porque la madre como que está muy pendiente del hijo y al hombre como tiene una carencia de madre es como que quiere que la mujer sea para ella y bueno y a la hija le controla con quien sale o deja de salir ¿eh? ¿a qué eso les resuena? ¿han visto casos? ¿vuelven a ser sus historias o las han visto? ¿me siguen? yo solamente los quiero tranquilizar quiero que entiendan que esas cosas que más y que menos le pasa pues que no están locos es una información que si la hacen consciente la pueden trascender y no se sientan culpables ni se sientan bichos raros ni se sientan no se sientan nada de malo se tomen conciencia ¿le siguen? ¿ok? muy bien entonces miedo al padre hay un enfrentamiento y obviamente hay una gran repetición los hijos repiten lo que hacen los padres ¿eh? y en la hija miedo en las relaciones con los hombres homosexualidad puede ser muy violenta consigo misma y puede ser una mujer muy activista lo cual no estoy diciendo que todas las mujeres activistas sean esto que la gente aquí todo el mundo hace las cosas pero puede ser una mujer como que se pone mucho en peligro y sobre todo es le gusta mucho enfrentarse a los hombres les gusta mucho esto ¿eh? bien el padre la parte de cualquier hombre y hay celos el padre es muy celoso de los hombres que vienen a buscar a su hija ¿eh? ¿ok? que es el caso que explicaba antes al final el padre le dijo a la hija es que es madreleño como le podría haber dicho es cojo yo que sé muy bien y aquí pongo un ejemplo madre que desautoriza a su marido cuando éste le da permiso a su hijo de 18 años que vaya a la playa con sus amigos es el fin de semana y le dice atención biológicamente hablando la madre es la protectora y el padre es el que da permiso ¿estamos de acuerdo con eso? es así ¿eh? bueno en algunas culturas no pero aquí sí ¿eh? bien fíjense bien 18 años ¿qué ocurre con un hijo que tiene 18 años? obviamente las hormonas van para arriba para abajo para abajo para arriba van por todos los lados salen hasta por los poros las hormonas ¿eh? ¿qué sí? bien y aquí salir con sus amigos a la playa un fin de semana y la madre el padre dice que sí lo que es gravísimo es que la madre desautoriza al padre pero claro hay un porqué el porqué es porque este es un padre ausente ¿me siguen? pero no es ausente porque es ausente sino que la madre nunca ha permitido que el padre esté presente me van siguiendo es como que mi hijo mi hijo mi hijo y y el padre trabaja trae el mamut y llega tarde a casa y cuando llega a casa y tiene que decir cualquier cosa la madre ya se encarga de de matizar de esconder de no decir etcétera etcétera me van siguiendo ¿verdad que sí? no puedo ampliarme en esto porque no es no es el momento solamente para que ustedes tomen conciencia bien entonces le dice la mujer a su marido si le das permiso me voy de casa así vamos él se queda jodido el padre pero el hijo cuando no está el padre ataca a su madre la insulta y la quiere pegar y la pregunta es ¿es que el hijo es malo? ¿me sigue? porque ahora explicaré el mito del héroe porque cuando tenemos las hormonas salen 12, 13, 14 años gracias a las hormonas nosotros empezamos a desvincularnos de los ligazones con los padres eso es natural pero ahí se encargan las madres de castrar eso entonces él ya no aguanta más luego la opción siempre es la misma o soy sumiso ¿me sigue? o soy violento ante la frustración siempre hay dos respuestas o sumisión o violencia ¿queda claro esto? ¿sí? bien aquí están entonces el hijo le grita a su madre la amenaza ¿qué hace la madre? ¿qué no cuenta nunca con el padre? ¿qué es la promotora de esa historia? va a su marido y le dice mira qué ha hecho tu hijo ándele como dirían los mexicanos ándele ándele y entonces este hombre que por fin la madre le daba potestad pero con es una manipuladora de narices le dice tienes razón pero si le faltas respecto a tu madre no sales y la mujer ¿qué es lo que pretendía? el hijo en casa ¿me he explicado bien? ¿sí? hacen unas caras bien seguimos este es el que está llevando es el que se entera más entonces el síndrome del emperador es este ahora que la madre le pregunte que ha pensado para que el hijo haga esto el síndrome del emperador es el maltrato de los hijos a los padres ¿ok? ¿familia? ¿va llegando claro? muy bien y ahora vamos a poner la ciencia Nisa Carey en su libro La revolución epigenética bióloga molecular dice lo siguiente epigenética y ADN basura ambos afectan a enormes situaciones de vida y tienen un gran impacto en la salud humana las experiencias vividas por una madre en los tres primeros meses de gestación pueden afectar al hijo toda su vida por lo tanto todo lo que nosotros hemos visto por experiencia todo lo que hemos estudiado resulta que sale esta doctora y nos dice esto es así también pensamos que esto no es que no se puede cambiar pero si ha dicho esto es porque tiene experiencias ella hizo unos estudios con una hambruna con una hambruna que hubo en Holanda en la segunda guerra mundial y según si las madres habían pasado hambre los tres primeros meses de vida o no habían pasado hambre los tres primeros meses de vida ¿me siguen? los hijos podían comer lo que quisieran sin engordarse o los hijos se engordarían somente oliendo la comida fíjense que es importante para las obesidades mórbidas preguntar cómo vivió nuestra madre cuando estábamos en Concepción es un libro muy interesante es científico hay terminologías pero bueno uno puede entenderlo si se esfuerza un poquito y esa doctora también dice lo siguiente es un ejemplo de ella en su libro dice lo siguiente un niño de tres años es maltratado y desatendido por sus padres recibe unos nuevos padres por ley que le dan amor y cariño hasta ser adultos estos niños tienen elevadas probabilidades de tener problemas de adicciones depresiones violencia odio de sí mismo y suicidio bien señoras señoras madres y futuras madres y obviamente padres vean la importancia que tiene cuando concedimos a un hijo y lo hacemos como que pim pam pam y mira que ahí va no ahí está ese ejemplo para que reflexionemos todos muy bien la gente suele pensar que no hay nada más doloroso que sentirnos abandonados por alguien a quien queremos y no es así lo más destructivo es amar a alguien que no nos ama ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque si yo vivo esto y habéis escuchado lo que acabo de decir ¿me siguen? ¿cómo esperáis que salgan vuestros hijos o cómo esperáis qué conductas tengan vuestros hijos? y todo eso demuestra todo lo que hemos explicado con anterioridad ¿va quedando claro? además están todos muy silenciosos hoy no hago bromas de esto como para entender porque para mí es algo que realmente lo siento en el corazón o sea pero tanto dolor y tanto sufrimiento por la estupidez y la ignorancia humana vivimos en el siglo XXI que parece que no sé qué y somos tontos de capirote o sea no se nos explica lo más importante esto y eso está ¿eh? muy bien mantenemos relaciones esperando que cambien nuestras parejas les suena esto esto es como sentarse que el sol en vez de que salga por el este salga por el oeste o sea que tranquilos que no va a pasar y aguantan y aguantan y aguantan cariños si quieren cambiar sus vidas cambian ustedes no esperen que nadie cambie y bien y hablaremos de la dignidad la dignidad no es no es amor propio es el auténtico amor propio que es que antes que nadie primero soy yo nadie tiene derecho a secuestrar mi vida ¿me siguen? se llamen padres o vírgenes santísimas ¿me entienden? por lo tanto la dignidad es el amor y cariño que nos debemos a nosotros mismos y está escrito amarás al prójimo como a ti mismo y un curso de un lado te dice y así como te ames a ti mismo es como amarás al prójimo ¿ok? hay que aprender a decir papá mamá gracias os quiero no y basta ¿eh? muy bien un poquito más de ejemplos para que estéis todos bien contentitos bien mujer con distrofia muscular son de mi consulta mujer con distrofia muscular su madre le obliga a casarse con un hombre que no quería no solamente no le obliga sino que la pega para que se case la pega pero físicamente este hombre está toda la vida pegada a ella pegada no quiere decir que le pegue sino que está pegada a ella o sea para que una mujer venga así el hombre tiene que ser un castrado de la vida ¿me siguen? bien ella toda la vida enamorada de otro hombre toda la vida obligada a cuidar a su madre durante siete años obligada así lo expresa obligada o se obliga nosotros siempre decimos que si queremos despertar si queremos sanarnos no debemos debemos de procurar no hablar del otro o sea mi madre no me obliga yo me obligo mi madre no yo se me puedo decir no basta ¿me siguen? bien su hijo se marcha de casa y se casó sin decírselo a ella y ella no lo entendía digo ¿usted no lo entiende? pero si es obvio no ¿por qué? porque llevó una información en esta casa en esta familia uno no se casa con quien quiere y él en su inconsciente le dice a su mamá adiós y al cabo de dos años se enteró por una vecina que su hijo estaba casado y ella no entendía digo que no lo ves y además es que yo quería que él viniese a vivir conmigo y con mi madre en nuestra casa y él dijo bien esta señora cuando acabó fijaros que estaba adducida su madre le jodió la vida su madre la pegó eso hizo que su vida fuese muy desgraciada con su matrimonio siempre enamorado de otro hombre se obligó a cuidar a su dictadora síndrome de estocolmo durante siete años perdió a su hijo porque su hijo ese tenía dos luces y dijo ándale ándale y se fue y su frase lapidaria fue me siento culpable por no haber cuidado mejor a mi madre hombre de 53 años con dos tumores en los pulmones madre asfixiante los hijos que son cinco hermanos no pueden hacer nada sin el permiso de la madre pero nada estoy hablando de hombres de 30 35 40 45 y 60 años y la mujer allí los deseos de su madre son órdenes hipnóticas para él todas las parejas que ha tenido son como su madre todas nunca se ha podido casar hace falta que le explique por qué se siente asfixiado y cuando tengo un proyecto en mi vida escuchen bien hasta que punto estamos atrapados y jodidos muchas veces y cuando tengo un proyecto a quien se lo voy a contar a mi madre y mi madre siempre me los tira al suelo y les dice todos a venir este domingo a casa y todos allí y las mujeres también los que tengan mujer claro ese no lo tenía muy bien seguimos hombre con excemas en todo el cuerpo soltero cuarenta y pico de años también nunca con pareja estable y con problemas sexuales tiene que viajar constantemente a oriente se obliga sí o así a ir a ver a sus padres antes de viajar y le pregunto ¿quieres ir a verlos? y me dice no y digo ¿por qué? dice son mis padres ¿vale? digo háblame de la relación de tus padres dice mis padres nunca se han querido nunca nunca siempre han estado como si estuvieran casados digo háblame de tus abuelos y lo mismo es más mis abuelos maternos no solamente estaban casados sino que mi abuela tenía un amante y mi abuelo tenía un amante pero seguían casados y el que hace no se casa con nadie no tiene ni pareja ni tiene sexo no tiene nada eso sí y llega un momento que tanto va que ha entrado la fuente que va a ver uno de esos que tenía que marcharse otra vez y le sale el eczema que tiene que ver con un problema de un conflicto de separación etcétera etcétera muy bien seguimos ya estamos con el mito del héroe todo eso para que vean que todo eso que estamos viviendo ya está muy estudiado lo que pasa que la gente no lo sabe bien el mito del héroe representa la consolidación de la personalidad en el aspecto masculino en el aspecto masculino solamente en el aspecto masculino y es las pruebas que tiene que pasar todo hijo varón que se tiene que hacer hombre ¿me siguen? bien se tiene que transformar o sea es el futuro hombre que deja de ser hijo para pasar a ser adolescente y para ser independiente y crear su propio hogar ¿de acuerdo? en el intento mueren más de la mitad ¿eh? porque ya se encarga la bruja pirula que es su santa madre bien Eric Neumann amigo de Jung es el que desarrolla el mito del héroe ¿eh? ya saben que Jung desarrolló bueno Freud y Jung desarrollaron el complejo de letra y de Edipo etcétera etcétera pero él trabaja esto ¿eh? de hecho hay un libro o un documental que se basa en la relación de Jung y Eric Neumann se llaman las doce cartas o sea se cartean antes no habían Whatsapp ni cosas de esas se cartean y hablan de esas historias él dice que nace el héroe nace el héroe o que tiene que ser héroe y tiene su primera su primera superación su primera prueba es la adolescencia todo el mundo sabe que la adolescencia nuestro niño ha cambiado y ¿qué pasa con el niño? esto es lo primero que tiene que superar el niño el segundo tiene que superar la castración de la madre se le llama superar el matriarcado cuando el héroe ya ha superado esas dos pruebas lo cual ya es para ponerle una medalla le queda la última que es superar la prohibición del padre cuando cuando el héroe afronta su adolescencia cuando sabe desvincularse de la mamá castradora luego tiene que enfrentarse al papá autoritario o que le prohíbe o etcétera me siguen ¿verdad que sí? y entonces cuando el hijo pasa esas tres etapas tenemos a un hombre que puede cuidar y llevar un clan atención papás atención mamás ¿ok? yo el día que mi hijo me pegó un meneo dije mira este acaba de matar a papá el mito del héroe hay que ser conscientes de eso hay padres que no permiten y dicen cosas como y no te olvides que yo soy tu padre y me demes de obedecer hasta que tú serás mi padre yo te debo de honrar te debo de respetar pero si tú no me respetas a mí no te voy a pagar con la misma moneda ¿me sigues? bye bye agur adió arrivederci goodbye ¿sí? a que me han entendido por lo tanto fíjense que todo lo que hemos explicado en esta conferencia todo tiene sus referentes psicoanálisis la epigenética y la experiencia nuestra y por eso estamos aquí explicándola muy bien hay que tomar conciencia que es lo que enseñamos nosotros en bien o en emoción en bien o en emoción no queremos que esto te digan mira tú ajo y agua has tenido mala suerte no no la conciencia tener conciencia es trascender esta información no desde el resentimiento sino desde la comprensión y desde el perdón ¿me siguen? ok es elevar la información a otro estado ahora ya estamos hablando de lo que hacemos nosotros ¿eh? nosotros no nos sentimos víctimas ni culpabilizamos a nadie ni a nuestros padres ni a nuestras madres ni a nadie los honramos profundamente y los honraremos porque somos capaces de superar y de trascender sus miasmas y sus mierdas con las cuales ellos fueron condicionados en sus vidas ¿me siguen? no nos convertimos en víctimas nos convertimos en salvadores aceptamos nuestra herencia no porque somos buenos sino porque despertamos y porque somos conscientes de que si estos han sido nuestros padres es porque nuestra alma así los escogió ¿me estoy explicando? bien por lo tanto huye de la culpabilidad y del victimismo acepta a tus padres tal como son no supieron no pudieron o no quisieron no estamos para juzgarles ellos vivieron sus propias experiencias fruto de la información inconsciente que recibieron al igual que tú sea asertivo habla con ellos responsabilízate no caigas en las trampas emocionales que ellos por su miedo por su programación te van a colocar ¿sí? muy bien ellos han repetido las enseñanzas que recibieron tú estás para trascenderlas con esto honramos a nuestros padres ¿saben cuántos padres que he conocido que me han dicho gracias Enric porque mi hijo nunca hubiese pensado que yo tuviese un hijo como el que tengo ¿ok? muy bien y si no voy mal ahora hay un vídeo no viene después libera a tus padres deja de querer que tus padres te quieran como a ti te gustaría que te quisieran libéralos ahí están las relaciones adictivas odio-amor de mujeres que odian a sus padres pero están constantemente allí dándole caña a su madre o a su padre esperando que su padre o su madre les quiera mira tus padres cuando te engendraron no te quisieron por las razones que fueran ¿de acuerdo? pero sus razones inconscientes estuvieron no estamos aquí para juzgarlos sino para aceptarlos como son ¿me siguen o no me siguen? esto es amor lo demás es putearles a ellos asertividad de los padres presta atención a los hijos y a sus necesidades respeta sus ideas e iniciativas evita el menosprecio discutir de tú a tú sin imposición del tipo yo soy tu padre ¿me siguen? ponerse en el nivel de percepción del hijo evitar la descalificación del tipo ¿y tú qué sabes de esto? tu hijo igual no sabe de esto pero no le prives que sepa no le prives que experimente no te escandalizas evita el juicio me decía una madre pero ¿y nuestro hijo? hoy salió con uno y mañana con otro digo mira si conoce más es que te digo yo hija pero tú tendrías que decir algo digo yo ya le digo hijo mía no la dejes preñada estamos proyectando siempre tal y cual yo recuerdo de uno que se le rompió un dedo y le digo ¿y ese dedo? ¿y cuándo te lo rompiste? dice no en la playa digo ya digo ¿con quién estabas en la playa? dice con mis padres digo ¿y quién más? dice y con mi nueva novia ¿qué pasa con la novia? dice ¿cuál es tu estrés? dice yo pensaba a ver si mi madre no la acepta y digo ¿y en qué te pasas en eso? dice es que tenía otra y me dijo con esta no ¿me siguen? esto es una madre esto es una madre para que la encierren un rato ¿eh? por eso guardadita que se quede quieta y se rompió el dedo porque yo dije tiene que ver con madre y con colateral tiene que ver con la madre y con colateral y dice ya ya entonces claro aquella sí que le gustó y romperse el hueso es solución del conflicto o sea entonces quedó contento iba un poquito cojito pero no pasa nada ¿no? pero y digo ¿y sabes por qué tu madre esta sí que le gusta y la otra no? y dice me parece que sí que lo sé digo pues esto lo voy a decir la primera era igual que ella y dice sí me lo decía y dice para mujeres ya me tienes a mí digo y la otra la puede contrarre y dice anda que tú sabes digo correcto esa la quiere porque sabe que la va a controlar y ¿sabes lo que tienes que hacer? asertividad coges a tu madre la abrazas te quiero mucho mamá adiós hay que superar y termino con esa frase perdona a tus padres perdónate a ti mismo todos somos hijos y algún día puedo que seamos padres y si no lo somos perdonémonos también muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.